Somos sinvergüenzas Muchísimo, la gente se indigna muchísimo O bien por envidia O bien porque no se lo cree Y porque cree que fanfarroneo ¿Pero por qué voy a fanfarronear? ¿Pero tú crees que soy tan gilipollas a mi edad O a cualquier edad como para ponerme en medallas De tipo, como si fuera un atleta sexual Pero por el amor de Dios, simplemente Si me preguntan, ¿estás enamorado? Y estoy enamorado, digo, estoy enamorado Si me preguntan, ¿tienes novia? Ahí la tienes, digo, tengo novia ¿Habas el amor con tu novia? Pues sí, hago el amor con mi novio ¿Y qué está? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué voy a fanfarronear? Yo sinceramente pensaba que con 84 O sea, yo te llevo siguiendo Pero yo pensaba que con 84 años Ya esas cosas no se hacían Ya como dice mi padre, yo a mí ya me pones un buen cocido Y ya me quedo Y ya me quedo a gusto Pero, joder Dijiste un día también una cosa Un tuit, vi un tuit, vale, no voy a meter en esto Porque ya sabes que no quieres Hablar de ello, te lo respeto Pero sí que vi un tuit diciendo Sí, me gustan así, además que se lo retuiteé A un amigo y digo, joder, pues a mí también Y pusiste pues una chica joven con falda No sé cómo era y dijiste Sí, me gustan así Con minifalda Sí Y digo, joder, a mí también Y a mi amigo también O sea, que por lo menos ya somos tres, ¿vale? Y se te puso a parir Por una cosa que es obvia No Sois tres y trescientos treinta y tres millones Porque es normal Que las chicas con minifalda y con tacones Y son guapas le gusten a todo el mundo Lo raro sería lo contrario, ¿no? Es que además Inmediatamente te acusan de ser un viejo verde ¿Tú sabes lo que significaba en latín ser un viejo verde? Significaba que eras un viejo vivo Que eras un viejo joven Que eras un viejo que como el olmo viejo Del poema de Antonio Machado Reverdecías al llegar a la primavera Es decir, todavía te brotaban hojas Todavía te brotaban flores Todavía se te movían las ramas con el viento Eso es ser un viejo verde En cambio ahora la gente cree que ser un viejo verde Es algo despectivo, peyorativo No lo es, al contrario Es un elogio Ojalá todos los viejos fueran viejos verdes Ojalá todos los viejos estuvieran vivos Ojalá todos los viejos florecieran Ojalá todos los viejos sintieran los mismos impulsos Que han ido sintiendo a lo largo de la vida Porque eso es estar vivo Claro Estar vivo es que es un poco una actitud también Efectivamente, es una actitud Es una actitud Independientemente de la edad que tengas Somos sinvergüenzas Gracias por ver el video